Música 7 y 26 minutos de la tarde y aquí en la plaza de la Cendilla se siente el domingo de Ramos a cada pálpito. La hermandad de la oración en el huerto, Jesús amarrado a la columna de la candelaria discurra la totalidad de la carrera oficial. Y así este misterio que ve en sus imágenes de Jesús orando en el huerto ante ese ángel confortador, aparta de mí ese cáliz, pero hágase tu voluntad y no la mía, fueron las palabras con las que Jesús sufría orando en ese huerto de los olivos. Y así en ese sufrimiento que se torna gozo, que se torna exultante en esta hermandad, entrando, como decimos, en la plaza de la Cendilla. Música Una hermandad que hizo su salida desde su templo, desde la iglesia de San Francisco y San Eulogio, puntualmente a las 6 de la tarde y que una hora y media después disfrutamos ya en el centro de la capital. Música Y ese paso, otro de los pasos también punteros, de verdad Paco, otro de los pasos también perfectamente acabados dentro de la Semana Santa. Efectivamente es un dorado perfecto, inconfundible y que da todo el esplendor al paso. Una tarde ya que recordemos que el Santísimo Cristo es anónimo del 17, va el paso todo adornado de Tati Morado y vemos al ángel confortador de la Barro Arteaga, que ya creó su polémica en su tiempo también, porque vino a sustituir a la obra cumbre para nosotros, que fue de Miguel Arrona, y efectivamente creó en su momento su polémica, polémica que afortunadamente ya ha pasado. Y bueno, y vemos ahí un cáliz que es del 17 también, el cáliz. Sin embargo es cierto que a nadie se nos olvidará esa portada de la Semana Santa 97, donde el huerto aparecía saliendo del compás de San Francisco, coronado, como decimos, por ese ángel, que además no estaba delante, estaba detrás. La particularidad de que el ángel era de tamaño natural y vino a... Y luego, como decía Paco, pues se sustituyó por este, que está sobre una nube de unas dimensiones algo más cómodas, sin duda para la puerta de San Francisco, pero que realmente muchos cofrades, al menos los mayores de 15, 20 años, recordarán ese espectacular ángel que durante la década de los 80 y los 90, pues llevó la hermandad del huerto. Antes hemos tenido un primer plano de Jesús, la oración del huerto. Y lo mismo que antes comentábamos que el domingo de Ramos esta mañana ha sido una mañana de alegría, de entusiasmo, de recibir a Cristo triunfante, también la tarde, en el ocaso de la tarde, se convierte en un momento de recogimiento, de contemplar a Jesús en ese momento tan difícil, ¿no? A lo que nos tenemos que enfrentar todos siempre, que es aceptar la voluntad del Padre, ¿no? Como tú antes decías, ¿no? Señor, si es posible que este cáliz pase, ¿no? Pero ante todo, que se haga siempre tu voluntad. Haciendo el giro justo delante del palco de la autoridad, en pie, en señal de respeto, a esta imagen barroca del siglo XVII, atribuida al círculo de Pedro de Mena, pero en cualquier caso sí que fue restaurada tres veces en los años 40, en los 70, y la última, que fue Miguel Arjona, en el año 83, para darle ese aspecto final que hoy disfrutamos. Vestido, además, por Manuel Carmona, con ese mantolín de terciopelo burdeo, bordado en oro, por Piedad Muñoz y con diseño de Fray Ricardo. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 La triunfal salida de esta hermandad del huerto, del primer paso de la hermandad del huerto, de nuestro Padre Jesús de la Oración, de mano de la música, de los compases que la agrupación musical de nuestro Padre Jesús de la Redención ponen como cada año, desde hace décadas, y ahora sí, para la salida tenemos esta marcha de saeta con la que van a salir de carrera oficial, una de las marchas quizás más conocidas y a la vez más conmovedoras de nuestra Semana Santa, en la que los 40 costaleros comandados por Federico Jiménez Relova están llevando magistralmente a esta oración del huerto. que en su oración era una letra del poema de Antonio Machado y que le puso música, Serrat, pues ha quedado solamente la marcha. Hay que decir que la marcha, el autor es Don Manuel Serrat. Comentaba antes, efectivamente, me quita los versos y ya la música es del poeta cantador catalán. Y esto has comentado tú antes, Federico Jiménez, porque fue de un consejo particular, que quien le ha imprimido esa forma de llevar a la cofradía ha sido que hace muchos años ha sido su hermano, hace muchos años concretamente, que es Luz Miguel Carrión Corro. Él ha imprimido esta cofradía, el sello particular en sus costaleros, en su forma de andar, y la cofradía, pues, obviamente, se lo agradece, se lo reconoce. Y lo vamos a ver en breve. Lo vamos a ver en breve, efectivamente. Hace unos meses tan solos, en la iglesia de San Francisco se le tributó un homenaje, un homenaje entrañable, cordialísimo, porque intervinieron todos, desde el primer costalero que tuvo a él hasta el último, y el momento común fue cuando sus dos hijas hablaron de ver a su padre, de lo que significaba la Semana Santa, lo que significaba la Virgen de la Candelaria, y el señor amarrado a la columna y al huerto. Bueno, fue un momento emocionante y entrañable para todos los que queremos ocurrir. No, 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 no. Se ha detenido este paso de misterio de la oración en el huerto. Comenzábamos antes, y lo vamos a ver en breve, a Luis Miguel Cardión, Huertas, a Curro, y que, bueno, como decíamos, esta hermandad, que además en los últimos 20 años se ha convertido en una de las más sólidas, tanto internas como externamente, tanto por su puesta de largo cada domingo de Ramos, como por la actividad diaria de los otros 364 días, con labor social, pastoral, cofrade, dando, como digo, buenas muestras de lo que es una cofradía cohesionada. En la que muchos, sus primeros miembros venían de esta hermandad de la nación en el huerto. Sí que me gustaría, estabas haciendo un apunte sobre las distintas actividades que realiza esta hermandad, y quiero también, creo que sería bueno... Su tiempo de formación. Estábamos celebrando el curso de hermandad de psicofradía, y estaban de la hermandad del huerto casi, por lo menos, 5 o 6, y a la cabeza su hermano mayor, ¿verdad?, en esa formación. Creo que es una hermandad que está haciendo un trabajo serio, un trabajo... ...que, bueno, que se puede convertir también en referente, en ejemplo, para otras hermandades que vayan cogiendo el relevo, el testigo, de lo que ellos están también sembrando en este último tiempo. Pues sí, como decimos, buen hacer cofrade, buen hacer cristiano, y buen hacer de Domingo de Ramos, con esa mirada que antes también Paco se le escapaba espontáneamente, pero ¿qué mirada tiene el señor de la oración en el huerto? Una mirada que dice que, como Dios, él sabía a lo que iba, pero como hombre lo vemos ahí en primer plano, diciendo, ¿pero qué? Vamos a... ...lo he hecho yo, Dios mío. Sufriendo. Es una expresividad, una expresión realmente conmovedora. ...que conmueve y que, además, ya conmovía desde el siglo XVIII a los feligreses de la Serquía, porque no olvidemos que tiene un marcado carácter de barrio también, aunque, bueno, como ya el casco histórico forma parte del centro, digamos, pero que en su momento también toda la parroquia de San Nicolás de la Serquía se identificó plenamente con esta hermandad, y de hecho ya sabemos que en 1720 tenía su altar y su hornacina en la primitiva iglesia de San Nicolás de la Serquía, luego ya tras la entrada en ruina y el traspaso al convento franciscano, luego ya como San Francisco y San Eulogio de la Serquía, donde hoy, pues, como todos sabemos, reside la hermandad del huerto, que es como todos la conocemos. Decías, es un casco histórico que está en el centro, pero que indudablemente se está quedando alejado de donde se expande toda la ciudad. Pero ciertamente vuelven como regueros, ¿verdad? Ya no solamente como tradición familiar, sino que la imagen de Jesús, la oración del huerto, trae a muchísimas fieles, a muchísimas personas de toda la ciudad que se convocan en la iglesia de San Francisco. Y aquí vemos ese... También nada de dañable, toda la talla de la melena, ¿verdad? Una talla barroca ejemplar. Da la impresión de que el ángel, no sé, lleva como si fuese como una especie de casulla de guitarra, ¿no? Parecía, ¿no? En el aire expuesto. De las que ya poco se estilan también. Y se despide de la plaza de las Tendillas, encaminando la calle Jesús y María, y de nuevo en plano el resto del cortejo que acompaña al segundo paso de la hermandad del huerto, porque como todo el mundo sabe, hoy Domingo de Ramos procesionan las dos únicas hermandades que tienen tres pasos en nuestra Semana Santa. Vamos a disfrutar, dentro de no mucho, a la hermandad del amor, a la hermandad del cerro, que ya habíamos visto en su salida y que también hemos visto en la mezquita catedral, en la catedral de Córdoba, y que, como decimos, pero hasta eso vamos a esperar unos minutos hasta que llegue su discurso natural por la carrera oficial, pero vemos ya al segundo tramo de los tres que tiene la hermandad del huerto. Vemos, además, uno de los elementos también, uno del cortejo más significativo, que es este senatus, que es de Rafael Carmona, con orfebrería de hijos de Juan Fernández, que vemos ahora ya abandonar también el cortejo de la última esquina, digamos, de la presidencia de esta carrera oficial. Imparable avanza el Domingo de Ramos cuando son exactamente las ocho menos cuarto de la tarde y hagamos un repaso muy breve. A esta hora, la hermandad de las Penas de Santiago se encamina ya por la calle Cardenal Herrero. El huerto, como vemos, está en plena carrera oficial. La hermandad de la Esperanza está justo haciendo su entrada en carrera oficial en este mismo instante con la Cruz de Guía. La hermandad del Amor está por la calle Corregidor Luis de la Cerda y el rescatado está por la plaza de la Piatilla, abandonando la plaza de San Agustín, como decimos, aquí en directo, en Onda Mezquita, donde estamos viviendo cada uno de los nazarenos, cada uno de los pasos, cada una de las marchas que se están desarrollando en esta tarde de Domingo de Ramos. En esta tarde, que como decimos, ya venimos insistiendo por el mal Domingo de Ramos que hubo el año pasado, pero como decimos, no solo estamos aquí, retransmitiendo para todos los cordobeses y para todos los ciudadanos del mundo que quieran adentrarse en la página web, sino también en nuestro Twitter de arroba, Onda Mezquita, donde los tuiteros bien nos están siguiendo y muchos nos están agradeciendo esta retransmisión, pero otros muchos nos están ayudando a poner imagen a esta Semana Santa, como por ejemplo, María de Luna Llena nos ponía esta bellísima fotografía del Cristo de las Penas saliendo de San Andrés, también como nos comentaban nuestros tuiteros la llegada de nuestros dos contertulios, por ejemplo, también otra imagen de Guillermo Azores sobre el Cristo de las Penas por carrera oficial, e igualmente otras imágenes que veíamos también del rescatado, por eso retransmitíamos en el momento en el que estaba saliendo, porque una tuitera nos comentaba en el mismo momento donde estaba saliendo el rescatado y por tanto sabíamos ese mismo instante. Igualmente, Guillermo Azores nos reconocía que hoy va a ser un gran día y empieza esa Semana Santa que no se puede olvidar llena de pasión y de devoción la Semana Santa de Córdoba. Cristóbal Prieto nos decía para Onda Mezquita el amor por el arco del triunfo. E igualmente, Francisco Frank 82 nos daba las gracias a Onda Mezquita por llenar de momentos de Semana Santa. Igualmente, Marlon Tavares nos decía un dominicano en la Semana Santa de Córdoba gracias por ese equipo tan profesional. Pues gracias también a vosotros los tuiteros que nos hacéis llegar como está llegando el señor amarrado a la columna a la plaza de las Tendillas acompañado por el cortejo de la Hermandad del Huelto. Esta imagen igualmente algunas obras la citan se atreven incluso a dar la fecha en 1662 y de la Escuela Granadina porque en Córdoba hay pocas pero qué interesantes muestras de Escuela Granadina tenemos en Córdoba aunque es verdad que la Escuela Sevillana en el siglo XVII y XVIII fue la que más se impuso pero tenemos algunas muestras interesantes del círculo de Pedro de Mena o de otros autores de la Escuela Barroca Granadina. Un señor amarrado a la columna efectivamente, como tú decías en torno a 1660 y tantos y el paso sí el paso es de Guzmán Bejarano que recuerdo porque se incorporó si no me falla de memoria en el 2004 por ahí sería José era hermano mayor de la hermandad Curro yo era el presidente de la agrupación de confradía y la verdad que hicimos un esfuerzo importante todos porque este paso el amarrado se pudiera incorporar definitivamente a la confradía y a la Semana Santa de Córdoba como lo hacía desde tiempo inmemorial realmente fue un asiento y hoy lo podemos contemplar en todo su esplendor con ese con ese calvario con ese con esos claveles de color rojo sangre que que cumulan de arriba en la columna con el Santísimo Cristo apoyado en ella unos claveles como decías Paco que intentan reproducir ese pretorio donde Jesús fue amarrado a la columna algunos autores algunos escultores en otra forma en una columna de pie una columna de medida completa otro sin embargo como este que decimos atribuido a Escuela Granadina ha preferido ponerle al señor sobre su propio cuerpo agachado para esta columna más baja pero que en cualquier caso como decías Paco también hasta los años 60 estuvo procesionando con la hermandad que no olvidemos languidece en torno al año 62 y cuando se refunda en el 75 no vuelve a incorporar hasta que precisamente en 2003 fue cuando se recupera la imagen y en 2004 vuelve a procesionar viene además acompañada por los sones de la Asociación Músico-Cultural Juan Moedo de Montoro y escuchamos precisamente la marcha Nuestro Padre Jesús que también se puede contemplando la imagen ese momento de estar en el pretorio ¿no? de deslosado ¿verdad? la fridad del suelo también y contemplar esos claveles color sangre no piensa pues la sangre que también el Señor derrama y sigue derramando hoy en nuestro tiempo por cada una de bueno pues también de nuestras ofensas y de nuestras debilidades no podemos dejar de pensar que que Jesús padece esta hora ignominiosa bueno pues para ganarnos a nosotros la vida eterna y para librarnos también de la pues del pecado que nos atenaza y que nos que nos hiere y nos inca en este mundo y que nos esclaviza y contemplar a Jesucristo en esa mirada también que que tiene que aún en el sufrimiento y en el dolor de los azotes y en la soledad y en el abandono de todo sigue mostrando dulzura sigue mostrando compasión eh también es una mirada que que nos denuncia que también tiene ese carácter profético que nos pueda decir a nosotros oye y tú que no que haces ahí mirando no eh bueno pues también tú tienes la oportunidad de de hacer algo por los demás no también de entregar tu propia vida por los otros de donarte por completo a mí es una escena el estar aquí el hombre no eh toda su humanidad pero al mismo tiempo expresa y esconde todo el misterio de su divinidad recuerdo José Juan que la película de la pasión de Mel Gibson recrea con especial crudeza iba yo a ello ahora porque realmente es una de las escenas que más duelen eh literalmente ver de la película que recrea precisamente este momento la verdad que sí pero eh en todo ese dramatismo eh que a la gente a lo mejor le espanta pero ciertamente eh cuando uno estudia eh todos los momentos históricos y tú sabes de eso mucho más que que yo estamos expertos sabes que que muchísimas dosis de realismo y de verdad en todo ese proceso que lo que pasa que y además hace el riesgo de lo del salvo del canto del cuarto canto del siervo el siervo su cuerpo la expresión de ante ante el cual se vuelve el rostro significa que ante tal desfiguración que quedó el cuerpo de Cristo su mirada verdad todo su su cuerpo que no era el ser humano capaz de aguantar la mirada de contemplar existente estamos ante una imagen de Jesús más dulce no más esa ese Cristo que a lo mejor nos gusta todos un poco del siglo XX no nos duela tanto pero la realidad es mucho más cruel porque además recuerdo que la película reproducía una forma que a mí personalmente no se me había ocurrido y es que después de los latigazos por la espalda vinieron los latigazos por el torso delantero o sea una imagen que de punto de vista imagineros no lo sabemos ver pero claro es descorazonadora realmente y está en el testimonio de la sabana santa si no habéis tenido la oportunidad de leer y de ver se queda totalmente reflejado que fue así como está describiendo pues contemplamos y nos conmovemos con este señor amarrado a la columna cuyo último perfil se trazó con el imaginero Navarro Arteaga que fue quien lo restauró y que recuperó la encarnadura original con una vena especialmente marcada y cuya mirada nos contempla a todos los cordobeses en esta plaza de las Tendillas en esta tarde de Domingo de Ramos la seguridad del paso también acompaña ¿verdad? para poder contemplar la coherencia y esas preguntas vemos también hemos visto un primer plano de un estreno que lleva este paso que es que es el llamador un llamador en plata que es obra de Antonio Cuadrado con el diseño de Miguel Ortiz Cabello y que como hemos visto reproduce la fachada de la iglesia de San Francisco sede canática de la cofraría y que como hemos visto La sobria talla de Guzmán Bejarano, restaurada y modificada por Juan Carlos Rudio, que es este paso del señor amarrado a la columna, con esos cuatro faroles tan característicos, también obra de José Carlos Rudio, y que albergan a modo de retablo esta representación del martirio, de toda la aceración que sufre Jesús a través de los latigazos, que la imagen es tan elocuenta que realmente no hace falta figuras de misterio, no hace falta ningún sallón dándole con el látigo porque es suficientemente comunicativa y conmovedora la imagen. Y además, yo creo que algunas veces, decir esto me ha acordado, que los profesores solemos llenar muchísimo los pasos de misterio, es una patrulla de gente, pero a lo mejor se pierde la esencia de lo que queremos transmitir, y la verdad que a mí me sobrecoge... La soledad de la imagen puede ser mucho más cautivadora. La soledad de la imagen centra, ¿no?, lo que el misterio que estamos contemplando, y además se expresa la soledad del abandono, que es importante en toda la pasión del señor, que, bueno, pues, nadie quería ser amigo de aquel que estaban condenando y estaban paquelando, todos huyeron, todos sentaron del medio, por bien y por lo que fuese no, pero expresa no solamente el dolor físico, sino el dolor moral de la soledad. Bueno, en un principio, el señor Abonao, cuando salía en los años 60, yo recuerdo, estaba pequeñito, pero lo recuerdo, llenaba dos sallones, que el material era de cartón-piedra, que afortunadamente los tiene la postradía guardado y no los procesiona, porque es que cuando llovía los sallones se hinchaban y si daba el sol, bueno, se ponían... Ya no por si eran feos y eran horrorosos, pero cuando lo llovía y con el sol se hinchaban, se ponían, vamos, que ya no había manera ni de mirarlos. Y hay imágenes en nuestra provincia, todavía se conserva también un ezeomo, bueno, el ezeomo del patrón de encinas reales, de la misma hechura de este material así, y luego también hay otro en cabra, y he visto también otras imágenes de sallones, precisamente, que son, como tú decías, que es verdad que no suelen procesionar ahora, ¿no? Salvo el que es el patrón de encinas reales, el Cristo, que sí, que es un ezeomo precioso, en la talla extraordinaria, y que sale en septiembre, en la ermita del Cristo, en la salida de encinas reales. Mirada dolorosa, soledad en el pretorio, el señor amarrado a la columna de la serquía, se dispone a salir de la carrera oficial, mientras se detiene justo en el palco de salida, en el palco de horas. Comentaba ahí este detalle de una imaginería que quizás no tenía toda la calidad exigible, y a veces cuando el cofrade joven de ahora mira con nostalgia los años 50 y los años 60, no somos conscientes de que las semanas anteriores de hoy son mucho más exquisitas, mucho más exigentes, y mucho más perfeccionadas de lo que era hace 50 años, a pesar de la nostalgia que muchas veces tenemos. Es una evolución inconfundible, probablemente, bueno, es nuestra hermandad concretamente, de los oradores, la que queremos tanto. Pues somos hermanos. Pues somos hermanos, pues bueno, pues ahí, es que no se acordaban. Ahora mismo, ahora mismo ocurre que las cofradías están todo el santo año pensando en la cofradía a la hora de caridad, en formación, todo el año. Antes se acordaban de la Semana Santa cuando llegaba el miércoles de ceniza, o algunos ni eso, ¿no? Y cuando acordaban tenían aquí, ¡ay, que hay que sacar las imágenes! ¡Y de la mano a la obra! Exactamente. Yo creo que hay más interés en aquella época y mayor cuidado, por ejemplo, en los altares de cultos, cuando las celebraciones de los quinarios y los setenarios cuidaban el altar de una manera extraordinaria. Época todavía pregunciliar a veces. Sí, sí, mucho mejor todavía que en la actualidad, aunque ahora, es verdad que en los últimos tres o cuatro años se está viendo cómo hay un retomar, el cultivar los altares de cultos para los quinarios. Y en cambio, la estación de penitencia, como bien dice Paco, pues era, bueno, vamos a preparar ya que salimos dentro de otro día. Vamos a montar, ¿dónde están las cosas? Y además, no sé tanto en Córdoba, pero sí que en los pueblos estaban las cosas, los enseres, en casas particulares. Era una familia, a lo mejor, la que realmente procesionaba, se ocupaba de la estación de penitencia. Y, como decimos, por eso, quizá conocer el pasado, y no el pasado de hace tres siglos, sino el pasado de cuando mi abuela era joven, pues sí que no está de más ver cómo era la Semana Santa entonces. Inspirarnos en lo que se ha podido perder de esencia, pero sin duda ser conscientes de todo lo que se ha mejorado, de toda la conciencia cofrade dentro y fuera de la Semana Santa, es decir, los otros 364 días del año, de cara a procesionar y de cara a otros asuntos que, como venimos esta tarde reflejando y poniendo de relieve, son también tan importantes y que las hermandades tienen tanta implicación humana y económica. Y de fondo, de plano, de este señor amarrado a la columna, vemos cómo María Santísima de la Candelaria cierra ya este cortejo de la hermandad del huerto, el paso del amarrado saliendo de carrera oficial y el paso de la Candelaria en frente del palco de autoridades. Semana Santa Viva, aquí en Onda Mezquita, con los cinco sentidos. Bueno, y doblemente en directo, la hermandad del huerto con su segundo paso saliendo de carrera oficial y la hermandad del amor procesionando igualmente en directo cuando son las ocho y dos minutos de la tarde por la calle San Fernando, la calle de la feria, a veces la calle San Fernando suena forzado, en la calle de la feria, e igualmente el Santísimo Cristo del Amor que salía puntualmente a las tres de la tarde de la iglesia de Jesús Divino Obrero y lo vemos aquí ya subiendo a la calle de la feria para encaminarse a la carrera oficial. La calle de la feria, la calle cofrade por antonomasia. Sin duda. La calle cofrade por antonomasia. Con los cinco sentidos, como decíamos, olor a azar, sabor a torrija, tacto de claveles, vista deleitada, todos los sentidos se ponen en la calle de la feria para que Córdoba sea más cofrade que en ningún otro emplazamiento. Pero por si fuera poco, observamos también en vivo y en directo como María Santísima de la Candelaria, esta dolorosa que acompaña a la hermandad del huerto desde que la tallara Antonio Rubio en el año 74 y desde que procesionara justo dos años después en el año 76 y que venía además a sustituir a una imagen anterior, si no recuerdo mal, que es la que tuvo la cofradía durante el año 40 y 50 ya completamente olvidada y que además es característica por esa corona que sostienen dos ángeles. Una iconografía propia, una corona que además es de plata sobre dorada de Gabriel Lama, concretamente del año 47 y como decimos, uno de los sellos inconfundibles de la Virgen de la Candelaria. Este año también los paroles de cola se han terminado totalmente, los remates que le quedaban se han terminado ya y ya lo podemos verlo, lucir todo su esplendor. Pero es una obra efectivamente de hermano Fernández. Qué legado que la Candelaria es luz, la vida en el cristiano es la luz, es la fe que alumbramos desde el día de nuestro bautismo. Qué alegría y qué paso en este momento que levanta el corazón. Con ese sol de atardecer de Domingo de Ramos, qué imagen para todos. Ese sol que le están dando a la vida por ahí, es precioso. Cómo el sol ilumina la luz, ¿no? Exactamente. Bueno, viene a acrecentar la luz, mira la mirada de la Virgen en ese primer plano, extraordinario. Con esa boca entreabierta que le da un matiz de mayor expresividad. En la cofradía, cuando la visité ayer, me dicen que es la primera vez en la historia que la Virgen luce salla roja. Ajá, pues para todos. Mantos rojos siempre, pero esta vez en la primera vez en la historia que luce salla roja también. Pues, mantos rojos, salla roja, palios rojos, faldones rojos, el huerto se vuelve rojo en este tercer paso de la Virgen de la Candelaria. Ya. Veíamos la representación también de la Hermandad de la Caridad, que venía justo acompañando la presidencia de la propia Hermandad del Huerto, todo el equipo de acólitos, puriferarios y de ciriales. Y por fin, ya aquí sí tenemos a Luis Miguel Carrión, a Curro, llevando a su Virgen de la Candelaria. Tuve la oportunidad de participar en ese homenaje. Sí, cierto, cierto. En ese homenaje que se dio a Curro. Y además creo que es un chico que ha hecho muchísimo también por la Semana Santa, no solamente por la cuadrilla de costaleros que ha ido nutriendo, o sea, muchísimas otras hermandades y cofradías. Lo que también de un modo especial, este hace que los costaleros también le pongan el corazón, la vida. Y, vamos, lo visto que es capaz de ir educándolos humanamente, porque son jóvenes a los que va educando ya como, casi como un padre, pero al mismo tiempo también le da un testimonio de fe, que entienden que no solamente estamos portando, no, estamos ante el Señor llevando a su madre, a la madre de Dios, por nuestras calles y que sean conscientes de lo que llevan sobre sus hombros, ¿no? Y lo lleven aquí adentro, ¿no? Al corazón. Yo creo que eso lo hace muy bien, Curro, con todo ello. Bueno, pues, a doble directo, para todos los cordobeses y todos los cofrades del mundo que quieran acercarse a una mezquita, tenemos a la Virgen de la Candelaria en las Cerdillas, al Santísimo Cristo del Amor detenido justo en el Arco del Portillo, en el Arquillo de Corbache del siglo XV, frente al Compás de San Francisco. Y, bueno, pues, enriqueciendo nuestra tertulia, aparte, como ya comentábamos, a Paco Alcalde y a José Juan Jiménez, que nos tenemos aquí desde las seis de la tarde, vuelven a sumarse Educa de Vila y Juanjo Primo. Muy buenas tardes otra vez. Buenas tardes, Gonzalo. ¿Habéis hecho alguna incursión por las calles de Córdoba? Contadnos, impresiones. Hemos mirado esta misma hermandad que estamos viendo ahora mismo en carrera oficial por la calle La Feria. Ya hemos visto la entrada de la hermandad de las penas de Santiago en Rodríguez Marín. La verdad que la hermandad del huerto en la calle La Feria es un deleite para los sentidos. Estábamos hablando ahora mismo, José Juan acaba de decir, y Paco ponía de manera, ¿qué calle más cofrade, si es que se puede ser más cofrade que la calle La Feria? Uno de los momentos, casi que parecía que el naranjo acariciaba con el azadar la oparada de Santísimo de la Candelaria. Estamos viendo también ya el palio, aunque ya el año pasado lo pudimos contemplar, pero totalmente terminado, toda la bambalina, la trasera y la delantera, obra de Francis Pérez Artés, y vemos totalmente el techo palio, o sea que ya está el palio, la Santísima Vida, todo terminado, aunque los antiguos dicen, los cofrades antiguos dicen, que cuando le tengas que echar todo tu amor, el dinero, que se lo eches a los pasos de misterio, a los pasos de Cristo, porque los pasos de palio son siempre una hucha sin fondo, y llevan razón, llevan razón, nunca se acaban, nunca se acaban, cuando termina una cosa hay que empezar con la otra, nunca se acaban. ¿Te sonaba estreno, Paco, porque el año pasado vimos al huerto, entre aguas, corriendo, con miedo de lluvia, y por tanto tenemos... ...para encaminar el trozo de tendillas que abarca el último tramo de carrera de Cielo. Vamos a dejar a los tres personas con los sones de esta magnífica agrupación musical llamada Muecio, de la localidad de Estija, de la provincia de Sevilla. El sonno precioso, de flores sonrosas, de color champán, como una jarra... Gracias. 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 Se encamina ya hacia el último tramo de carrera oficial, a punto ya de realizar el giro para salir por completo de la plaza de La Cendilla, María Santísima de la Candelaria. Pues a San Francisco volvemos en la calle de la Feria porque el Santísimo Cristo del Amor justo en este instante está subiendo las inmediaciones de todo el barrio de la Serquía, transcurriendo por esta calle San Fernando, porque si se fijan ustedes, todos los cordobeses, que les gusten los apuntos históricos, vemos como todas las cofradías de hoy proceden de la parte de la Serquía, de la parte oeste, de la parte de la ciudad, de la parte este, perdón, de la ciudad, donde transcurrían como históricamente los barrios más populares, los barrios de Alfarero, Canasteno, y de hecho describimos aún entonces en esas calles la calle Carretería, Sinería, la calle Armas, la calle Linero, todos esos nombres de oficios que a sesión hecha de la Hermandad del Cerro, pues todas las hermandades de hoy, la Hermandad de la Borrequita, de las Penas de Santiago, Borrequita San Lorenzo de Santiago, porque era la parroquia homónima, la de San Andrés e igualmente la de San Francisco proceden de esta parte de la ciudad, igualmente el rescatado con el antiguo convento de los Padres de Gracia. Combinamos, como decíamos en la última imagen de la Candelaria saliendo de carrera oficial, con el Santísimo Cristo del Amor, arropado, acunado por esos naranjos que nos comentaban, nos comentabais antes Duy Juanjo, que decía que es la caricia de los azares a todas las hermandades que transcurren por la calle de la Feria. Y que además vemos como mientras vemos esta tarde, esto aquí en Onda Mezquita, ya contemplamos como el cortejo penitencial de hermanos nazarenos, de la Hermandad de la Esperanza, ocupa plenamente la Plaza de la Cendilla. Por tanto, no hay un instante que perder, no hay una imagen que obviar en esta tarde de Domingo de Ramos, donde el sol ya daba de una manera muy perpendicular a la imagen y en breves, en breves instantes, pues abandonará por completo la tarde de Domingo de Ramos. Pero igualmente tenemos imágenes del patio de la Mezquita Catedral, el patio de los Naranjos, donde vemos otra imagen en directo, en directo en este momento, que son las ocho y cuarto de la tarde y vemos como la Hermandad de las Penas de Santiago, donde ven ahí en imagen, que ya ha pasado por carrera oficial, es la primera en la que habría carrera oficial en esta tarde, Domingo de Ramos, pues va a ser la segunda que transite por el primer templo de la ciudad, por la Mezquita Catedral y a la estación de penitencia en su interior, mientras, como decimos, sale la Hermandad del Huerto de carrera oficial y se adentra plenamente la Hermandad de la Esperanza. Esta Hermandad de las Penas de Santiago, que estamos viendo, que entra ahora en el patio de Naranjos, cuenta como estreno, por así decirlo, el decapado y del paso de Cristo, recuperando el tono de color madera nogal, que había perdido hace más de 20 años. Pues el Santísimo Cristo de las Penas, que vamos a contemplar también en breves instantes, en directo aquí en Onda Mezquita, les dejamos unos instantes con unos consejos publicitarios. Gracias por ver el video. No, no.